Voy al otro día, se hizo la lectura del alegato, el día 8, en la Cámara de lo Criminal 1, de Resistencia, en un juicio que estamos con varios compañeros, como 6, 7 compañeros, Fito Molodecki, Tito López, Cristina Cantero, Daniel Olmedo, el Teco Quirós y yo, y no me acuerdo quién más, un montón de compañeros que estamos en un juicio que nos iniciaron por una movilización que se hizo una vez, por una movilización en actitud solidaria con unos docentes que habían perdido su puesto de laburo y creemos nosotros que eso nomás es justamente el delito que cometemos, digamos, de ser solidario con las personas, no importa qué actividad tengan, así como cuando hacemos los reclamos por los periodistas, hacemos los reclamos por los empleados públicos, por los docentes, como en ese caso, siempre nos inician una causa porque quieren desterrar el tema de la solidaridad, la solidaridad de la gente con sus pares que no son del mismo gremio, del mismo sector, nosotros creemos que los sectores no es una frontera, es una cuestión de vida nomás, uno tiene un oficio, otro tiene otro, otra ocupación, y tratan de criminalizar todo lo que sea solidaridad, entonces terminamos en un juicio como este, que nosotros creemos que justamente el alegato se orientó para esos lados, de que el juicio es netamente reivindicativo, o sea, un hecho reivindicativo, un reclamo social, un reclamo sindical, lo transforma en un delito penal y por lo tanto es un problema o un conflicto. ¿Cuáles son las causas? Y las causas son reivindicaciones, por lo tanto son sociopolíticas, no son penales, digamos, por lo tanto el alegato también fue, todos los abogados coincidieron en eso, de que los problemas políticos tienen que resolverse con resoluciones políticas y no con el código penal que es antagónico, digamos, no tienen nada que ver una cosa con la otra. ¿Puede surgir la prisión de esto, de este juicio? Yo tengo fe de que no, porque más allá de que el mundo está plagado de historia, de presos políticos, yo no es que peco de ignorante ni de inocente, sé que soy una figura política y que yo esté preso puede significar un golpe para el gobierno de la provincia o para el gobierno nacional o un marketing para la justicia, sé que somos carne de cañón para cualquiera de las dos veredas, así que no podemos decir que no por eso, pero ojalá, Dios quiera que no, porque el objetivo de las movilizaciones nunca es que uno ir preso, digamos, sino que uno sale a reclamar lo que constitucionalmente tiene derecho, ¿no? Pero no se descarta, digamos, la prisión. No, lamentablemente no, ojalá que pudiéramos tener una democracia tan fuerte como quisiéramos tener y poder adelantarnos a un dicho como esto en esta circunstancia, pero no podemos porque justamente nuestra debilidad es tan débil de que...